Y bueno, ya son las 8 de la noche, es hora de empezar a darle Hola, muchas gracias por estar ahí a todos los que están presentes Si quieren se me pueden unir a la discord y ahí podemos hablar Pueden escucharme, puedo escuchar sus opiniones El día de hoy estamos recibiendo un pequeño proyecto que ya habíamos tenido antes Que era el de... clases de smash, literalmente En este momento no cuento con mi tarjeta, tableta gráfica Por lo que preparé unas slides para la dinámica de la clase Entonces, ¿qué es la dinámica? Al menos lo que yo pretendo darles a ustedes Es que les pueda dar una clase de teoría Un ratito, para que no se me aburran Y eventualmente pasarnos a una práctica ¿Cómo? Bueno, pues la idea es que primero veamos los conceptos básicos Y después identifiquemos elementos importantes Después de que identifiquemos elementos importantes sobre la idea principal del juego Trataremos de masterizar cada uno de ellos en todos los aspectos posibles Cuando dominemos los aspectos core del juego, los aspectos principales del juego Empezaremos a saltar como a un apartado avanzado En ese apartado avanzado, pues habrá muchos más conceptos que habrá que aprender y dominar Concentrándonos, claro, primero en los principales Posteriormente en los complementarios Y luego, seguramente habrá otro apartado todavía más avanzado Obtener conocimiento un poco más específico Y también Trataremos Esos temas de Técnicas muy puntuales y específicas Que requieren cierta ejecución Un tanto complicada Explicada de una forma para que lo puedas entender Y puedas Ejecutarlo tú mismo La idea de esto Es que Aprendas todo lo posible De tu juego favorito Que también es mi juego favorito Lo amo Lo odio a veces Pero Termino regresando a amarlo Sé que también tú Pero bueno Aquí estamos todos, ¿no? Hola Marco ¿Cómo estás? ¿Quién más está por ahí? Dragiquiti Y Jir Muchas gracias por estar aquí, chicos Eh Bueno Ok Ya se ve ¿Ya se ve? Ok Vamos para allá Conceptos principales y básicos Primero Es la primera clase Y pues bueno Antes de que digan ¿Quién es este men? Porque Algunos ya me conocen por acá Pero otros No Eh Yo soy Daniel Rangel ¿Me pueden identificar en el juego como Kids? Eh Comencé con el juego Desde que salió Smash 64 Masheando botones a lo tonto Porque estaba bien chiquito Eventualmente llegué a jugar Millie Millie fue mi juego favorito Luego salió Brawl Y bueno Durante ese periodo Estuve buscando torneos En los cabos Pero no había No había torneos Y mis amigos me obligaban A jugar Brawl Me decían Oye Brawl es lo de ahora Millie está muerto Ya no juegues Millie Fui al Smash Factor Dije yo soy bueno Y me van Y me destruyeron Completamente Y ahí decidí Comenzar A hacer torneos Porque dije No puede ser que yo crea Que soy bueno Y me destruyeron El Smash Factor No gané ni un juego Todo fue de cero Entonces Pues bueno Regresé con la idea De empezar A generar una comunidad Para poder crecer juntos Como organizador De torneos Con amigos Que prestaban su consola Con amigos Que empezaban a dar retas Creé un grupo Y en ese grupo Todos mis amigos Me apoyaron Para empezar a crear Una comunidad Que la están viendo En este momento Aquí Se llama High Mountains Smash Ahorita se llama High Mountains Gaming Pero bueno Como por tres años Hicimos torneos Mientras yo estudiaba A la universidad Mientras yo estudiaba La maestría Y cada sábado Estábamos yendo a torneos Después me mudé A Querétaro Otra comunidad Más grande Que la de Orizaba Y Hay personas Que resaltan mucho Ahí Ahí aprender Ahí aprendí Todavía más Y además No solo aprendí Como jugador También como organizador Ahí me enseñaron A organizar mejor Los torneos La comunidad de LCA Los amo Y Actualmente Estoy Estoy en Monterrey Vine acá Dije Soy bueno Voy a pasar un torneo Y adivinen qué Me destruyeron Solamente En dos torneos He entrado al top 8 Ok Bueno Su servidor Básicamente Ha tenido una carrera De Smash Como de Siete años Compitiendo 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 Y De juego de Smash Desde que tengo memoria Y lo amo Lo odio Pero lo amo Es mi relación Tóxica Con Smash Antes de De entender Muchas cosas Sobre Sobre la competencia Yo decía Clipear O ser clipeado Tengo que jugar Tengo que divertir A mi público Tiene que ver Y hypearse Y pasársela Muy bien Creo que ahorita Mi metodología O mi ideología Ha cambiado un poco Pero Esas frases Me gustan mucho Destruir O ser destruido Temas Que temas Vamos a ver Chicos Eventualmente Vamos a abarcar Todos Estos temas Los atraes Con clases De Smash Y de repente Les pones El Guilty Jalo De hecho Hay una referencia Guilty por acá Temas En solo 20 horas En solo 20 horas Puedes aprender A jugar Smash Si eres totalmente Nuevo En el juego Es Smash From Fighting Game Ahorita vamos a ver A esas preguntas Se lo preguntaron Muchas personas Durante mucho tiempo Y hubo una polémica Mucho Muy grande Pero bueno Ya Principios básicos De los Fighting Games Y regresamos al Smash Con movimiento Con saltos Con opciones defensivas Con agarres Con todos los movimientos Como tal De ataques Y especiales Luego Las bases Del Smash Las principales habilidades Que necesitas Para jugar Smash Personajes Como recomendados Para comenzar En el juego Y luego Habilidades avanzadas Las que van Un poco Más allá De cuando Ya dominas Lo principal Lo necesario Para empezar A divertirte Después Eventualmente Vamos a llegar A tocar Técnicas Muy específicas Que se llaman Técnicas avanzadas Con lo que Seguramente Todos empezamos Primer tema Chicos En solo 20 horas ¿Cuánto tiempo Necesitas Para aprender A jugar Smash Y aunque Parezca extraño Pues el mismo Título dice No solamente Necesitas 20 horas Para aprender A jugar Super Smash Bros Ultimate Y ¿Por qué? ¿Cómo? O sea Yo llevo Jugando Más de 400 horas Y todavía Ni siquiera Llego a Elite Es un sentimiento Que muchos Muchos Tal vez Podemos llevar En nuestro corazón Pero no se preocupen Estamos aquí Para mitigarlo ¿Qué tienes que hacer En estas 20 horas? ¿Por qué te estoy diciendo Que en 20 horas Ya aprendes a jugar? Pues bueno Hacer referencia A un pequeño Libro De Josh Kaufman Que habla De aprender Cualquier nueva habilidad En tan solo 20 horas En este libro Se resume En una serie De principios Que son Como Más o menos 10 principios Que te ayudan A guiarte Sobre Cómo aprender Una nueva habilidad Qué estrategias Usar Y Hacer lo posible Para de verdad Aprenderla En las 20 horas ¿Qué tienes que hacer? O básicamente ¿Qué es lo que te resume Este libro? Dice que Debes de cubrir Los conceptos básicos De esa actividad Que vas a hacer Tienes que Definir Qué tan bueno Quieres ser Debes de crear Un plan Y ejecutar El plan Pero ¿Cómo? Pues bueno Seguramente vas a tener Que ir a estudiar La teoría De lo que tienes Que hacer De lo principal Sobre el juego Entender Los conceptos Iniciales Y empezar Y empezar a abarcar Uno a uno Próximamente Vamos a ver Cómo Por qué Y ahorita Más adelante Las primeras 20 horas Del juego A ver si se ve Mi mouse Sí Las primeras 20 horas Del juego Chicos Están Highlighteadas Aquí Esto es una Pequeña gráfica Esta gráfica Tiene como el eje Y La mejora en el juego Y tiene como el eje X El tiempo Que tú le inviertes Al juego Si pueden Ver un poquito Y sé que Seguramente Ya tuvieron Algunas clases De matemáticas Y Estoy seguro Que tal vez Reconocen Esta gráfica Esta gráfica Es una gráfica Logarítmica Es una gráfica Logarítmica Que a valores Bajos La amplitud Empieza a crecer Bastante Pero en valores Altos Empezamos a tener Una curva Que casi No crece En amplitud Casi no va Más allá arriba Y eso Hace mucho sentido Porque Les explicaré Qué tiene que ver Esto Y qué tiene que ver Con lo otro En estas primeras 20 horas Chicos Empiezas de cero Sin a saber nada ¿Matemáticas? ¿Para qué nos va a servir eso Profe? No lo sé Para que algún día Aprendas Seas un ingeniero Y te digan Oye Qué buenos combos Se avienta el ingenio En esta fase De las primeras 20 horas Esa es la fase De aprendizaje Y puede ser algo Confusa y frustrante Pero ahí es donde Vas a ir aprendiendo Los conceptos básicos Del juego Y vas a ir a empezar A relacionarte Con el mismo Poco a poco Te comenzarás A sentir un poquito Más cómodo Y con los movimientos Con el juego Con lo que tú haces En tu control Y con lo que realmente Quieres hacer en tu cabeza Empiezas a relacionar Todo Y llegas a un punto Punto clave Que son en teoría Las primeras 20 horas Este punto clave Divide los conceptos principales De todo El hoyo negro Que hay adelante Pero no se preocupen Lo importante es poco Y con lo importante Tienes lo suficiente Para poder Empezar a disfrutar El juego A tantearlo A sentirlo A decir Que Que Poder definir Realmente Si el juego Te gusta Si lo estás Disfrutando Si define Si te gusta Entonces puedes Seguir aprendiendo Porque Ya entiendes Los conceptos básicos Y eventualmente Irás obteniendo Los conceptos Un poco más avanzados Que En teoría Perdónenme Por lo que les voy a decir Pero en teoría Los conceptos Más avanzados Del juego Te van a dar Un improvement Un poco Mucho menos Considerable Con el que tenías Cuando Ni siquiera Sabías picar un botón Es entendible Pero Mientras más Vas aprendiendo Pues si Más mejora Tienes 20 horas Para la punta Del iceberg Andale Justamente Por Que Saben En los fighting games También se aplica El principio De pareto Alguna vez Han escuchado Que El 80% De tu desempeño Está ligado Al 20% De tu conocimiento Y viceversa El 80% De tu conocimiento Está realmente Ligado Al otro 20% De tu Desempeño Tu solo Necesitas saber Una porción Pequeña De Toda La información Para tener Realmente Un muy buen Desempeño Dentro del juego Principio de pareto Que plan Nosotros vamos a usar Para aprender Realmente el juego Como les dije Hay que buscar La teoría del juego Porque Digo No planeas Sentarte A Machacar El lag 20.000 veces Y aprender algo O aprender mucho Si es cierto Vas a identificar Algunas cosas Que tan rápido Es el 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 Yab Y Ya Me encaso Vas a tener Buscar La teoría del juego Estudiar El juego Y eventualmente Entenderlo Para poder Empezar A dividirlo En Pequeños Sub-Skills Que Por ejemplo Si nosotros nos Entramos en el Smash Y podemos Mencionar Algunas Cositas Digamos que un Sub-Skill Pequeñito Es aprender Algo que les gusta Mucho Hacer un combo Otro pequeño Sub-Skill Es aprender A defenderte Que debes de Debes de prepararte Mentalmente Para poder grabar Y ver tus partidas Pero de verdad Siéntate Recuerda grabar tus partidas Y de verdad Siéntate a verlas Porque eso Te van a ayudar A darte Y a conocer En que estado Te encuentras Sobre lo que Estás aprendiendo Y vemos aquí Un pequeño gráfico Pues si Vas a tratar De identificar Que es el Neutral game Que no existe Son los papás La forma De ser ofensivo En el juego Como puede ser defensivo Y como puedes recubrarte Porque el chiste Es sobrevivir Mientras más sobrevives Más posibilidades Tienes ganar Que es muy probable Que existe información Sobre el juego Sobre tu personaje Sobre Los mecanismos Mecánicas principales Del juego Como no Si yo estoy creando Justamente ahorita Información para el mismo Y te aseguro Que si tú te metes A YouTube Y empiezas a buscarlo En inglés o en español Vas a encontrar Mucha información Acerca de lo que Estás buscando Lo analizas Lo entiendes Y luego vamos A tratar de aplicarlo Vamos a ver Learning process El proceso de aprendizaje Este es muy importante Chicos Porque esto es lo que Vas a utilizar Para poder aprender Cada aspecto del juego Ya les dije En teoría Que ustedes Una vez que aprendan Sobre el juego Deben identificar Cuáles son los aspectos Principales Dividirlos en pequeños Sub-skills Como si fueran Piezas de un rompecabezas Que van a empezar A masterizar Cada una de ellas Para unirlas Y poder crear El rompecabezas completo De Super Smash Bros. Ultimate En juego Si quieren competitivo Pues van a tener Que añadir más cosas Pero si quieren disfrutarlo Y pasarla bien A lo mejor son Un poquito menos Y ya ¿Qué es lo que tienes Que hacer? Esto Por ejemplo Si quieres aprender Un recovery Lo que tienes que hacer Es enfocarte En ese sub-skill Ignora todo lo demás No importan Los combos No importa Que el rival Me está ignorando Todos mis ataques No importa Que no le puedo pegar No importa Que me están destruyendo Enfócate en recuperarte Solo en recuperarte Aprende la teoría Que tiene ese aspecto Del juego Cómo puedes recuperarte Con qué movimientos Puedes recuperarte Cuándo puedes recuperarte Qué estrategias hay Para recuperarte Cómo puedes cambiar Las estrategias Etcétera Organiza lo que has aprendido Y toma notas Es importante Hacer notas Para poder recordar cosas Y aprender Y seguir En el proceso Ahora Ya que Haciste tus notas Y analizaste Vete a modo práctica Y trata de aplicar Lo que aprendiste Empiezarás a notar Cosas que no notabas Cuando estabas leyendo Solamente la teoría Después Te vas a ir a aplicarlo A una partida igualada A una partida Contra un amigo Aliado En línea Que juegue similar A ti No quiero que te avientes Con el top player Y de plano Seas destruido Y no aprendas nada El chiste es que Empiezas a aprender A tu ritmo Con personas Que jueguen Más o menos Similar a ti Graba todas las partidas Y revelas Velas Velas Y enfócate Únicamente En la habilidad Que estás aprendiendo Ignora todo lo demás Que si te hicieron esto Que el combo Que te aventaste Un combo Que no lo veas Fíjate En cómo recuperarte Y repite el proceso Vuelve a buscar teoría Identificarás más cosas Vuelve a enfocarte En ese aspecto Vuelve a tomar notas Vuelve a aplicarlo En práctica Vuelve a aplicarlo En una partida Graba tus partidas Y velas Enfócate en esa habilidad Y así Continuamente Vas a Hacer Eso Para poder aprender Hay dos tipos De aprendizaje Chicos Uno que se llama Top down Y otro que se llama Bottom up ¿Qué rayos es top down Y qué rayos es bottom up? Bueno Top down Es cuando Por ejemplo Tú ves Tú tienes Seguramente tienes Un jugador favorito Que te encanta ver Y Y Seguramente Ese jugador favorito Que te encanta ver Te gusta verlo Porque juega con tu personaje favorito Y porque además Es Es buenísimo Y él Te aseguro Que ha estudiado el juego Te aseguro Que ha investigado Sobre su personaje Te aseguro Que ha tratado De dominar Cada aspecto del juego Para poder llegar Hasta donde está Digo No machacando botones Vas a llegar A ganarle a M.K.Leo Que ahorita es el mejor del mundo ¿No? Glutony Ha estudiado muchísimo Su personaje Y saben Qué situaciones Puede colocar Un combo a Waf ¿No? Y por eso Ganó ahorita En el torneo De este fin de semana En top down Tú vas a ver A tu personaje A tu A tu jugador favorito Vas a enfocarte Solamente En lo que quieres aprender Ignorando todo lo demás ¿Identificas la teoría? Lo ves Tomas notas Lo aplicas en práctica Lo aplicas en una partida Grabas tus partidas Las ves Y vuelves a la teoría Y lo vuelves a ver Y te das cuenta De aspectos Que antes no veías Que ahora Que si lo asimilas Entiendes Y empiezas a comprender Más habilidad Y el chiste Y el chiste es Que tú vas a Masterizar Ese pequeño aspecto Del juego Cuando lo domines Te pasas a otro Ok ¿Qué es el bottom up? El bottom up es Que tú trates De experimentar Solo con la teoría Investigas Asimilas Ejecutas Sin ver A nadie Tú en tu carne propia Vas a administrarlo Y es lo mismo Teoría Te enfocas Tomas notas Práctica Partida Grabas y ves Teoría Notas Práctica Partida Ganas y ves Teoría Bla 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 Y así Vas Creciendo Tal vez algunas veces Puedes sentirte Un poquito atascado Y es natural Porque no tenemos Toda la teoría De todo lo que Creemos en nuestra cabeza Puedes acercarte A una persona Un poco más experimentada Para que te ayude A entender En dónde estás atascado Y te saque de ahí Seguramente tienes Un amigo Tal vez un poquito Mejor que tú Porque siempre va a haber Personas que son mejores Que nosotros Hay que aprender Hay que entender Que eso es muy cierto Y es muy probable Más si estás aprendiendo Hay una persona Que debe de saber más Y él te va a ayudar Tal vez a A salirte de donde estás